Una vez que tienen ese paso, instalan el sistema en estos códigos QR que tenemos. Vamos a estar en todos lados con el código QR. Cada uno de los integrantes de nuestra lista va a tener una calco en sus autos. En el volantito que estamos repartiendo casa por casa está el código QR. O sea, está en todos lados para poder bajar la aplicación. Una vez que ustedes bajen la aplicación, les va a aparecer en el teléfono celular esta aplicación de SaltoSeguro. Una vez que tienen la aplicación de SaltoSeguro, van a configurar teléfonos y ahí ponemos el primer número de emergencias, suponga ser, negra, mirón, de la abuela, el texto que el chico quiere enviar, mamá, ayudada, socorro, que le parezca cualquier texto, y los primeros y segundos contactos. Puede ser policía cuando el municipio adquiere este sistema, puede ser papá y mamá si están separados, hablo del hijo porque me parece que es una herramienta fundamental para los chicos de la bailada, que están en la escuela, que están todo el día en la calle, y que todo el mundo mayormente tiene un celular. Una vez que tienen desplegado esto, le dan una especie de Enter, y le dan este aparquito que está ahí, y tan simple es que lo van a haber configurado el teléfono como una aplicación más, como el WhatsApp, o cualquier otra aplicación que ustedes tienen. Ante cualquier eventualidad, solamente apriete este botón y se va a estar descargando la alarma que les conté al principio. ¿Se entiende? Es bastante sencillo el sistema. La otra parte del sistema, y además también la hemos desarrollado nosotros desde Salto, implica la parte que le corresponde al municipio adquirir ahora este sistema. Y eso tiene, si podemos empezar, tiene algo que parece fundamental. Y es que una vez que nosotros podamos, una vez que el municipio adquiere el sistema, este es el mapa de Salto, cuando alguien en su impacha y mitre dispare la alarma, inmediatamente le va a aparecer a monitoreo, a la policía, a donde resuelva el intendente tener este sistema, le va a aparecer la pantallita donde se disparó, en esta burbujita, donde se disparó el problema. Y entonces ahí inmediatamente podrán mandar el policía, etcétera, etcétera. Saben que acá estamos teniendo en la calle Bolivia un problema. Bueno, esto nos permite muchísimas cosas. Nos permite estar dividido el salto entre zonas, zonas sureste, noreste, noroeste y suroeste, y esto nos permite tener el mapa del delito constante y permanente, ¿sí? Es más, los delitos van de 0 a 8, de 8 a 16, 16 a 24. Tenemos los registros, no sólo en qué zona tenemos el delito, sino en qué horario tenemos mayor cantidad de delitos. Por ejemplo, supongamos que nos da esta estrategia que esta gente que está cerca del Banco Provincia tiene mayores arrebatos. Porque van a cobrar los jubilados, porque cobra la gente, porque cobra el Banco Provincial, no creo que se saque mucha plata, todo lo que cobra. Pero digo, porque cobra la gente los viajitos, y entonces vemos que en esta zona tenemos siempre las mismas cantidades delitos. Eso nos permite, por ejemplo, direccionar las cámaras de seguridad, replantear el sistema de dónde están las cámaras de seguridad, porque a lo mejor tenemos una cámara de seguridad acá en la esquina y la verdad que esa cámara de seguridad no es necesaria, porque acá no se produce la cantidad de delitos. Entonces, optimizar los recursos que tenemos, los recursos que ya tiene el municipio y la cámara de seguridad, optimizarlo a través de este mapa del técnico. Es decir, tenemos en tiempo oral y concreto y permanente las 24 horas, donde fueron las fechas, la hora, la dirección, la localidad, porque también la localidad está incluida arroyo, ganda, en el sistema, qué tipo de delitos, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Suscríbete al canal!